Que gordo me caen los duendes, porque donde quiera que salen, van a dar nada más lata. Es lo único que hacen, hacer puros problemas. ¿Cree en el amor a primera vista? Pues nunca creí en el amor a primera vista, porque, pues no, dicen, pero yo no sé. Pero empezó a creer en el amor a primera vista cuando me empezó a conocer. Ay, Jaime. Jaime, me gustaría que una noche te quedaras conmigo. Bueno, bien, este, para ver si puedes ver tú al duende que sale de las paredes y para que le tomaras, pues, una foto. Y la gente viera que es cierto, para que no vea que es mentira. Que yo digo la verdad, salía de entre las paredes, caminando bien rápido y estaba arriba de un tepaco. Yo sé que estás muy ocupado, pero que algún día que pudieras, vinieras y te quedaras aquí conmigo para que le tomaras unas fotos. Y vieras que es verdad, que sale de entre las paredes. Es un duende, un niño chiquito, así que camina bien rápido. No sé a qué horas puedo salir, pero si no se sale, puedes quedarte, pues, aquí conmigo. Doña Leti, ¿usted cree en los duendes? Yo sí creo. Dicen que es un mito, una leyenda, pero sí existen todavía en la actualidad. Donde yo vivía, salía un niño que era un duende. Mi hijo lo vio y gritó bien feo cuando lo vio. Yo me levanté corriendo porque estaba todavía dormida cuando lo oí que gritó. Le pregunté qué tenía y no me contestaba. Estaba bien pálido y bien lleno de miedo. ¿Usted nunca los vio? Nunca lo vi, yo quería verlo para ponerlo en su lugar. Decirle cuánto eran, dos por tres, pero nunca lo vi. Mi marido sí, lo vio jugando con el carro de Alan. ¿Y si se le hubiera parecido, qué le hubiera dicho? Ay, no, no sé, pero me hubiera oído. Y nunca lo pude ver, nunca se me apareció a mí, nunca, nunca. No sé en ese rato qué le hubiera dicho, pero me las hubiera pagado. Y también lo que le hubiera dicho, que se hubiera ido de ahí. Que ahí no tuviera que estar molestando para nada. Nada tenía que hacer ahí. ¿Le molesta la presencia de los duendes? Pues sí, porque no dejaban dormir. Como que iba alguien más con ese duendecillo. Como, digamos, su papá o no sé quién era. Yo una vez a lo lejos vi a una persona. Tal vez iba a ver a ese duende, porque ese duende chiquito era un niño. Ya el otro que yo vi era más grande. Pero no sé si iba a verlo. Bajaba de arriba así del cerro. ¿Pero entonces usted sí lo vio? A ese sí, pero muy retirado de lejos. Como que rápido se fue, iba corriendo. Era un día en la noche, ya a las 10. Porque yo estaba esperando todavía a mi marido. Y no llegaba. A lo lejos vi como que alguien rápido se iba. Pero alguien chiquito, no así normal. Tal vez iba a ver a ese duendecito ahí. No sé. Yo nunca vi. Oiga, ¿y ese duende se daba cuenta de cómo se portaba Doña Leticia? A lo mejor no se dejó ver con usted porque le tenía miedo. Nunca se dejó ver como yo era. Porque yo lo que hacía era ser el quehacer. Y atender a los que yo tenía que atender. A lo mejor se espantaba el duende con tanto grito de Doña Leticia. Yo ni gritaba para nada. Yo de los dos me dejaba. Que uno se fuera donde quisiera. Y el otro en el trabajo día y noche. ¿Cuando regañaba a Alan o cuando corría a su esposo? Ay, sí, sí. Ni lo veía a Alan para nada. Yo tenía que irlo a buscar. ¿O cuando regresaba o corría a su esposo porque no le traía lo que le había encargado a usted? No, ahí no lo regresaba todavía. Fue cuando nos cambiamos abajo, en otro lado. Ahí no. No le decía nada. Lo que llevara yo lo agarraba. Incluso yo ahí ni tenía luz. Me alumbraba con veladora, con vela. Doña Leticia, créame que me gustaría encontrar a ese duende para hacerle una entrevista. Y nos dijera cómo era Doña Leticia de antes. Si nunca me vio ni lo vi. No sé cómo era él ni cómo era yo. No sabe. Nunca nos vimos ninguno de los dos. A lo mejor él o usted sí. No creo. Nunca se me apareció por más que yo quería. Parece que sabía lo que se le esperaba. Porque no era nada bueno. Lo iba a poner en su lugar porque ahí no tenía que ir a molestar. Para nada. A lo mejor sabe sus secretos. ¿Cuáles secretos? No sé. Como por ejemplo, que lo que más le gusta es la coca, los pingüinos. Eso no es ningún secreto. Y pues no tiene nada de malo. Mucha gente toma refresco. Y también así, cosas dulces. O como por ejemplo, el duende se daba cuenta que usted sí podía caminar. Yo caminaba en eso, esto haces bien. Yo no tenía nada de esto. Cuando me bajé abajo tampoco. Esto tiene poco todavía. Ya después que yo estuve allá abajo. Allá arriba yo estaba perfectamente bien. Incluso, como te digo, yo trabajaba también. Ya luego él me dijo que ya no. Que porque él era el hombre y que él tenía que trabajar. Que yo no. Doña Leti, si en estos momentos se le apareciera el duende, si le invitara de comer. No, porque yo ni puedo hacer ni para mí. Aunque tuviera. Menos para darle a ese duende que molestó mucho. A este niño lo asustó bastante. Bajó corriendo y bien pálido. A mí me asustó. Pero si usted tuviera suficiente comida. No le diera por haber hecho eso. Lo espantó y yo me sentí mal. Yo lo vi muy mal. Llegó, se acostó corriendo y no se movía. Me espantó bastante. Mi marido también lo vio jugando con un carrito de ala. Y me dijo que el duende estaba jugando con el carro. Lo hizo a él que lo tirara a la basura al día siguiente. Él no quería y lo tiró. Ya luego el duende jugaba con otras cosas. Con lo que encontrara una pelota, un bate. Lo que encontrara jugaba el monito ese. Era chiquito como un niño. Salía de las paredes. Doña Leti, entonces usted sí cree en los duendes. Sí creo, porque como te digo pasó eso. Oiga, ¿y usted qué opina de las personas que no creen en los duendes? Pues cada quien sabe si cree o no. A veces pues uno no ve nada de eso y no cree por eso. Cuando uno ya ve algo o sabe algo, sí cree. Ver para creer, ¿no? Yo siempre pues he sido así, supersticiosa. Creo en todo. Igual debajo de una escalera no debo de pasar. Ni verse uno mucho por un espejo. Porque dicen que es de mala suerte. Y yo siempre pues he hecho lo contrario. No pasar, no ver en los espejos. Pasarme rápido. Yo a mi marido lo conocí. Yo no lo quise luego, luego. Yo tardé para quererlo. Meses, digamos. Porque yo quería estar en mi casa siempre. Pero pues no fue así y pues ya. Luego me fui acostumbrando a él. Y ya no me despegué para nada de él. ¿Y su experiencia al conocerme? Pues yo no pensé que te fuera a conocer. Te conocí y pues ya. Fuiste a la casa, llevaste despensa, lo que me llevaste. Y pues ya está ahí. Yo siempre te dije que te agradecía. Y que gracias. Que eras un ángel que decían que Dios me había mandado. Que me había puesto en mi camino. Pero se ponía triste cuando me iba, ¿no? Cuando decían, doña Leti, ya me tengo que ir. Yo sé que se tienen que ir. No están ahí eternamente. También las señoras que iban a dejarme de comer. O que se ponían a platicar. Me decían y pues yo no quería que se fueran. Había personas que me preguntaban. Que si Jaime Toral iba a visitarme. Yo, sí, sí viene. Ah, qué bueno. Yo no sabía que venía aquí. Cómo me gustaría saludarlo y que no sé qué. Ay, salúdemelo. Y yo, sí, está bien. Muchas veces pues yo te dije. Te mandaron a saludar una señora que vino. O que un señor. También el primo de mi marido me dijo que te saludara. Y que luego a ver si podía platicar contigo. Había muchas personas que no lo creían. Decían, ¿cómo va a venir él aquí? Él siempre está muy ocupado y viajando. Y yo, sí, sí viene aquí. No digo que diario, pero sí de vez en cuando. Bueno, un día vamos a venir. Y a ver si nos toca verlo. Pues ojalá para que pues crean. Yo no iba a mentir. ¿Y en qué momento les decía a las personas que se habían enamorado de mí? Yo les decía que me ibas a visitar. Me lleva más cosas. Sí, lo vemos que le lleva esto y le lleva lo otro. También un refresco. Qué pingüino. Pues sí. Sale de su corazón. Yo le digo si puede y si no, pues ni modo. Yo sé que pues yo me quedé sin nada al perderlo a él. Y pues no es igual. La gente cuando quiere da y cuando no, no. Y pues yo ya debo de entender. Antes yo no entendía. Me daba coraje. Ahora ya no. Digo pues ni modo.